Hola amigos hoy vamos a hacer una putada de las gordas, jejeje les voy a explicar de lo que va, al fondo esta la casa de mi suegra que solo sabe dar por culo bueno pos, vamos a hacer una cosita que le va a gustar jejeje que se joda. Jajajaja jodete vete a la mierda, lo que no tenia en cuenta la vieja esa es que reventaria con ella adentro jajaja. Riiiijin riiiijin, quien es? Cariño la casa de mi madre ha reventao. Los x de adios. Esta historia es falsa toda coincidencia es pura casualidad, ninguna suegra ha sido dañada en un radio de mil kilómetros si no entiendes esto jodete.